Bueno, en realidad, para los que están por primera vez conectados, la idea de estos integradores es de que charlemos un poco y que ustedes, lo estudiado, lo puedan aplicar, ¿sí? Hoy íbamos a hablar un poco de dolor torácico, más que nada en el contexto de cómo manejar una cardiopatía isquémica, cómo dividirla, cómo enfocar al paciente con dolor torácico. Yo los que veo es que salen de la facultad y empiezan la práctica final y les cuesta mucho categorizarlo o identificar un supra, ¿sí? Es como que siempre ven el supra y no son todos supra. Entonces, quiero ver, ahí está. Ahí está. Bueno, ninguno va a activar la cámara, voy a hablar a todos cuadraditos, por eso siempre me gusta mucho lo presencial. Pero bueno, bueno, grande, Alexia. Bien, vamos todavía. Mejor, porque me siento más acompañada, porque en realidad esto es una charla y está bueno que si veo las caras como que... Acá es el momento para equivocarse, acá es el momento para decir cualquier cosa, acá es el momento, como dicen ustedes, para batir fruta y decir todo lo que se les ocurra y yo se los voy a corregir. Porque es preferible ahora errar y no en el examen, ¿sí? Entonces, siempre identificar, o sea, ustedes si les llegan a tomar algo así en cualquier examen, tanto de clínica médica como de práctica final, ustedes lo que tienen que identificar en sí es el dolor torácico. O sea, cuando ustedes estudian en semiología el dolor torácico como entidad semiológica, es como siempre yo digo, a todo dolor se interroga igual, ¿sí? La Alicia Freduza, la hemotécnica que ustedes usen para dolor es la que van a usar para dolor torácico. Entonces, cuando ustedes interrogan a un paciente, primero tienen que saber dónde está consultando el paciente. Si el paciente está en un consultorio y viene con un dolor torácico de una semana de evolución, de dos semanas de evolución, eso a ustedes no los va a asustar mucho y tranquilamente lo pueden atender en un consultorio. Ahora sí, si viene un paciente con un dolor torácico, agudo, desencadenado por un esfuerzo, va a la guardia y el paciente tiene factor de riesgo cardiovascular, ese paciente va al shock room. Y a ese paciente, inmediatamente, mientras lo está interrogando, le está haciendo un electro, ¿sí? A ese paciente, si lo viste en la casa, si tiene todos los números para hacer un infarto, a ese paciente va a llamar el refuerzo. No me lo van a mandar caminando, como siempre me lo mandan caminando al hospital para que se haga un electro. O no lo mandan con el electro en la mano diciendo que venga a descartar un infarto. Siempre me lo mandan, llego con la ergometría hecha, no hacen caminar al paciente, y eso es un esfuerzo que ustedes le dan. O sea, si ustedes sospechan una cardiopatía isquémica, ¿cómo enfrentar eso? O sea, porque vos tenés dolor torácico. Bueno, nada, ya lo saben, el dolor torácico, de típico a típico, cardiogénico o no cardiogénico, localizado, eso se lo saben de memoria. O sea, si ahora me pongo a hablar de eso, es como muy repetitivo, retroesternal, que se irradia el cuello, con síntomas neurovegetativos, se va al hombro izquierdo y al brazo, ya está, ya lo saben. Y lo que yo les vengo a explicar ahora a ustedes, más o menos, que ustedes me interpreten cómo manejar. No hay nada más fácil que te venga un paciente con factor de riesgo cardiovascular, con un dolor torácico típico, retroesternal, fuerte, sudoroso, y que tenga una presión arterial de 220-120. Y las eléctricas tienen supra. Chau. Fácil. Listo. Supra, infarto. Chau. Ahora, siempre están los grises, que son estos síndromes coronarios agudos sin supra, que son los que a ustedes más les cuesta o hablar en los exámenes, o dividirlos, o saber cómo charlarlos en sí. Entonces, si a ustedes les toman en el examen un paciente, me encanta porque digo examen y todos como que prestan atención, por eso digo eso. A mí me importa que lo sepan para la práctica. Pero bueno, vamos a aprender para el examen. Ustedes, les presentan a un paciente con un dolor torácico, primero ver la edad del paciente, y en qué contexto consulta. ¿Sí? No es lo mismo un paciente que consulta a la guardia, o que lo trae la ambulancia, o que va al consultorio, o que nada, acaba, fue a un control y a veces le duele el pecho. Entonces, más o menos ahí te guías, más o menos en una guía eso, una primera impresión. Paciente, ¿dónde está? ¿Qué edad tiene? ¿Qué factores de riesgo tiene? Che, este paciente puede ser. Porque siempre está esto de el dolor torácico, cardiogénico, en pacientes diabéticos, en pacientes con alto umbral del dolor, que viene y dice, nada, me duele la sinoma y tiene un alto infarto. Entonces siempre está mucho el tema semiológico y la interrogación. Importantísimo preguntar, ¿cuánto hace que le duele el pecho? ¿Cuándo empezó? Si se desencadenó por alguna actividad. Por ejemplo, estaba haciendo esfuerzo, a veces los infartos se dan a la noche, el paciente se levanta a la madrugada con dolor torácico. El dolor torácico no es siempre infarto. El dolor torácico, el dolor torácico, 10 para 10, desperta a la madrugada, ¿Cuál? Profe, se cortó. Se corta, profe. Ay, no me digas que tengo mi internet. Profe, se cortó. ¿Cuál fue la pregunta? La escuchamos, la pregunta. Vos sabés que hoy me anduvo todo el día mal internet y pensé que me estaba andando bien. Por ejemplo, ¿cuáles son las causas? Si se corta mucho, es horrible dar una clase cortada. ¿Cuáles son las causas que a un paciente hace que lo levanta a la madrugada el dolor de esta intensidad, qué sé yo, 8, 9, 10 para 10 y lo haga ir a la guardia? Ese paciente no viene por una crisis de ansiedad, chico. Ese paciente te preocupa. ¿Y cuáles son las causas? ¿Se escucha bien ahora? Sí. Bien. ¿Cuál? ¿El dolor? Martín, ¿cómo? Escuché la pregunta, pero como causa de ser torácico intensidad disparada, tranquilamente puede ser un infarto, independientemente de la hora. Sí, puede ser un infarto. Bien, también le dijimos. Bien, también le dijimos. ¿Qué tipo de paciente puede ser ese tipo de dolor? ¿No? ¿Qué? 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 Está bien, pero en vez de decir infarto, me gusta más la palabra cardiopatía. ¿Qué más? Por ahí escuché, en el fondo, disección de la hora. Obvio. Un TEP. Siempre. Un TEP. ¿Qué es lo que da dolor torácico 10 para 10? ¿Por qué más que por el dolor torácico, un TEP a la madrugada, ¿por qué te puede llegar a consultar? Por disnea. Por disnea, palpitaciones, por la taquicardia sinusal que ejerce el TEP. No, no. El dolor torácico 10 para 10. Pericarditis. Pericarditis da un dolor más continuo. Difícil que el paciente consulte en la madrugada una pericarditis. Ustedes, fíjense la pregunta que yo les hago. ¿Qué paciente se levanta a las 3 de la mañana con un dolor torácico de 10 para 10 y va a la guardia? ¿Qué paciente se levanta a las 3 de la mañana? ¿Qué paciente se levanta a las 3 de la mañana? ¿Qué paciente se levanta a las 3 de la mañana? ¿Cómo es la fisiopatología de un paciente que tiene una pericarditis? ¿Cómo es el dolor torácico en la semiología? es un dolor más continuo. Ese量. Claro. ¡Tiene forma súbita! Se, con el cambio de posición. Tiene posición antágica. Para que ese paciente te consulte a la mañana porque le dolió toda la noche el pecho y estando así, para adelante se calmó. Puede estar precedido por una virosis. por eso esta es la función de los integradores, que puedan pensar pensar la pregunta porque ustedes me están diciendo de memoria las causas de dolor torácico y lo que yo les digo es, ¿qué dolor torácico es el que lo despierta al paciente? y de 10 para 10 te hace ir, algo que se esté reventando ¿y qué es? una cardiopatía isquémica o sea, ¿se tapó o se semitapó la coronaria se diseccionó la gorda o se rompió una neurisma? ¿sí? que hay que dar más shock ¿qué dolor? pero, y si no, ¿qué más? puede ser algo esofágico un paciente con un tumor de esófago que se perfora, un paciente que comió, qué sé yo algo y se perforó el esófago y se levanta con un dolor terrible, ahora el TEP la pericarditis, son no digo que no dan dolor torácico, obviamente que lo dan pero no en ese contexto de 10 para 10 de que les lleva la guardia, entonces siempre ser cautos yo les voy a contar una experiencia, un paciente que vino a las 4 de la mañana un hombre de 68 años de 68, 70 años que era hipertenso entretenció con el alapril y vino por se agarraba el pecho así y estaba excitado media, 2 metros ¿cómo? media, 2 metros de alto pesaba 100 kilos es una bestia el tipo pegaba se agarraba así, te empujaba lo había traído la familia y nosotros al examen físico lo único que constatábamos era una hipotensión sostenida hipotensión, 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 hipotensión y taquicardia mucha taquicardia obviamente cuando cuando lo empezamos a interrogar le hicimos el electro el electro no decía mucho tenía complejos QRS medios chiquitos no tenía supra no tenía infra el paciente recontra mal horrible estaba pero muy excitado la hipótesis diagnóstica de los de la práctica final que estaban ahí era no, se derogó porque usted me encanta todos son faloperos todos son faloperos todos están borrachos ¿cómo? ¿alguien me habló? capaz que se cola así algún sonido un homotórax un homotórax no está mal está muy bien muy bueno Laura muy buen diagnóstico sí, tranquilamente un homotórax no te da un 10 para 10 pero te da esa sensación te da un dolor torácico te da esa sensación de disnea súbita y te va a seguir a la guarda la madrugada no te da un dolor de 10 para 10 pero sí es un motivo de consulta que está bueno entonces siempre siempre por eso yo les hago este ejercicio porque ahora sí yo te digo un paciente que te viene al control paciente tratado con beta bloqueante rosubastatina metformina insulina requiriente te viene para control y dice que no que cada vez está más vago que cada vez ¿por qué? porque le duele un poco el pecho hace 15 días que le viene doliendo el pecho que si camina un poco más le duele pero si se queda en reposo se queda que si camina dos cuadras le duele más pero nada que él se cree que duele yo fumo mucho puede ser por eso eso no hay que minimizarlo porque ¿qué puede llegar a ser eso? la higiene estable la higiene estable estable obvio entonces siempre pensarlo así dentro de la cardiopatía isquémica el paciente te puede venir de un millón de formas en la guardia te viene con el típico dolor torácico o no tiene un dolor recontra pedorro que vos lo sentás le hacés el electro el electro da normal y por factores de río cardiovascular le pediste la estroponina y la estroponina te va en positivo entonces entonces siempre ser buenos interrogadores ¿sí? hacer una buena historia clínica desde cuánto hace que tiene el dolor y obviamente en el contexto de ese dolor de a dónde se va cómo es los factores de río cardiovascular ¿por qué? porque ahí te lo clasifica el paciente un paciente con un dolor pedorro pero que sea diabético y soy no requeriente que tenga que esté tratado para la dislipemia que sea obeso ese paciente se va a quedar ese paciente se ganó una enzima se la ganó por bagallo se la ganó ese paciente se queda en la guardia porque por algo vino igual que el consultorio ese paciente que viene por ese dolor torácico ese paciente lo tiene que derivar la guardia porque tiene una angina inestable ahora acuérdense porque a ustedes le van a tomar así en el examen no le van a decir bueno clasifique la cardiopatía es que ustedes van a tomar el paciente que ingresa por dolor torácico bueno ¿dónde ingresa? ¿y cómo ingresa ese paciente? ¿y cómo es ese dolor? eso lo tiene que decir en el examen tiene que ser semio o sea para rendir clínica se empieza con la semiología hacer una historia clínica en base a la urgencia o sea voy a hacer una historia clínica que me tomo el tiempo si lo tengo en el consultorio y está bien y voy a hacer una historia clínica por lo menos preguntándole lo principal mientras le hago el electro mientras le hago el electro entonces le voy haciendo el electro y a mí el electro me define un montón pero ¿qué pasa? ojalá el electro nos defina una barbaridad pero lamentablemente el electro es una cagada porque es re difícil de interpretar y a veces ¿qué sé yo? te da un bloqueo de rama izquierda entonces ¿qué pasa con ese paciente que viene con un dolor torácico? eso yo siempre lo tomaba cuando tomaba la presión era el paciente que viene con dolor torácico y dio un bloqueo de rama izquierda en el electro ustedes acuérdense esto para que ustedes diagnostiquen una cardiopatía isquémica por lo menos ese triangulito del famoso dauna y de los apuntes de clínica electro y laboratorio o sea dos de tres bueno sigámoslo usando o sea si yo tengo un paciente con una clínica que es que me hace pensar una cardiopatía isquémica y tiene un electro positivo chao ya lo empiezo a tratar seguramente ese paciente tenga una troponina positiva ahora paciente ¿qué? tiene una clínica más o menos con un electro que no te dice nada ese paciente es el que vos te tenés que preguntar che ¿qué hago con este paciente? tiene un electro que nada tiene sobrecarga izquierda lo veo y tiene sobrecarga izquierda pero es diabético hipertenso viene por el dolor torácico es un medio bagallo este no viene nunca y ahora viene esas son las pautas que a vos te hacen ingresar al paciente a la famosa ¿qué? ¿cómo se dice? ¿saben? ¿sindrome coronario? cuando vos sospechas un síndrome coronario y no se te cumplen dos de tres ¿qué haces? y vos decís che este me da miedo mandarlo así ¿qué haces? unidad de dolor unidad de dolor de pecho unidad de dolor de pecho yo lo voy a decir porque muchos no lo saben así como parece tan obvio cuando entran a la práctica final y yo le digo ¿qué da en unidad? ¿en unidad de qué? de dolor y no lo saben cuando yo tengo un paciente y viene con una clínica un poco inespecífica con un electro que hay inespecífico y tiene troponinas negativas yo ese paciente lo voy a esperar tres horas no hace falta seis porque hoy usamos las troponinas que tienen vida media mucho más corta o sea hacen el pico mucho antes que la CPK vos en los libros te dices seis horas porque se usaba la CPK CPK MB TGO nosotros no usamos más esa de encima ya tenemos troponina en el Eva Perón usamos troponina a veces las piden sí las piden porque están en el perfil pero no sirven ya las troponinas son las más específicas ahora les doy una pregunta para ver cómo están de afilados ¿cuándo no sirve la troponina? que me da positiva y yo digo oh ¿cómo? ¿saben? o sea te viene un paciente con un dolor medio pedorro y encima con el electro ahí con la sobrecarga izquierda y tiene troponina positiva y cuando decís che esta troponina no puede ser real ¿qué haces? ¿por qué no puede ser real? ¿saben? ¿está demasiado alta? no, si está demasiado alta es un infarto va, una cardiopatía hay otras entidades que aumentan troponina que no me acuerdo muy bien muy bien la sustitución sea cardíaca eran un montón no me acuerdo muy bien muy bien el TEP el TEP miren bien cuando ustedes tienen pero acuérdense la troponina que hacemos nosotros es la cuantitativa si ustedes tienen un leve aumento nada más si vos tenés un aumento alto y una clínica más o menos y un electro más o menos es un infarto o sea se trata como una cardiopatía isquémica sin supra ¿sí? ahora si ustedes tienen un electro que no les dice mucho una clínica que no les dice mucho y una troponina ahí levemente positiva tienen que buscar otras causas la insuficiencia cardíaca es compensada la sobrecarga izquierda grande no estamos hablando del insuficiente crónico que está bárbaro no, no el tipo que tiene con un enemigo pulmón si vos le haces una troponina y te puede darle realmente positiva esto que decíamos todo lo que es la pericarditis el TEP suele pero no las positiviza mucho ahora una entidad que produce aumento casi lo digo aumento de la troponina es la falla renal porque se depura la troponina por el riñón y cuando hay una falla renal vos podés tener troponina positiva por eso se los digo ahora porque no los quiero retar cuando vengan a la PFO o cuando sean médicos y sean colegas amigos míos y hagan guardias conmigo porque ahora yo tengo muchos que hacen guardias conmigo y vienen y me dicen che lo interno en terapia ¿por qué? porque tiene troponina positiva sí pero tiene una creatinina de 3 las insuficiencias renales hacen que la troponina se positivice yo les voy a contar el otro día yo entré a la guardia ya los que hacen guardia conmigo me conocerán a veces me enojo un poquito cuando me presentan algunos pacientes pero bien todo para que aprendan entonces me presentaron a un paciente de la guardia anterior era una señora que había venido con un dolor torácico inespecífico localizado que la palpaba y le dolía en el contexto de un síndrome febril o sea no tiene nada que ver pero bueno entonces la paciente vino y en ese en esa fiebre que le bajaron y le dolía el pecho le hacen un electro el electro tenía T negativa solamente en ADL yo ahora les voy a enseñar algunos tips entonces le piden una antroponía positiva la antroponía chao a terapia infarto la paciente tenía una creatinina de 2 ¿por qué? porque estaba deshidratada porque tenía una infección urinaria yo llegué vi el electro que la T negativa en ADL sobrecarga izquierda por la fiebre obvio la señora grande le bajé la fiebre le puse el antibiótico le tomé los cultivos la hidraté como todo paciente con sospecha de sapsis le puse 1000 rápido y la paciente de la creatinina de 2 bajó a 1 y la troponina se negativizó ¿sí? entonces paciente con troponina positiva asegúrense que no tenga falla renal lo único que les explico es que sí ahora paciente que viene dolor torácico retroexternal ahora le vamos a ir a los escenarios viene paciente a la guardia lo sentaste en la camilla le tomaste la presión tiene 220 220-120 de TA le hiciste un electro chau te clavó el supra ¿cómo se llama esa entidad? le voy a aparte agudo bien ¿cómo se llama? síndrome coronal agudo con elevación del ST está bien infarto agudo neocardio ¿cómo se llama? emergencia hipertensiva emergencia hipertensiva emergencia hipertensiva secundaria cardiopatía isquémica o infarto agudo neocardio eso le toman el examen y no lo saben decir la TA 200-120 en el contexto de un dolor tránsico horrible emergencia hipertensiva ¿qué objetivo tienen ustedes de hacer ahí? ¿qué tienen que hacer en la emergencia hipertensiva? bajar la presión rápido ya bien ¿qué le voy a dar al paciente? nitro en este gen nitroglicerina nitroglicerina endovenosa paciente con dolor tránsico típico en el contexto de una hipertensión arterial fácil eso no se tiene que confundir y encima tiene un supra eso en el examen no tiene que pero eso es del libro paciente con dolor tránsico típico factorio cardiovascular no supra hipertenso 200-120 180-120 que te dé la TA para tirar una NTG ¿sí? se puede hacer en vía endovenosa o vía sublingual el dimitratisosorbide se usa por vía sublingual lo usan mucho las ambulancias ¡ojo! porque el dimitratisosorbide si vos tenés una TA de 160-100 te la puede bajar a 90-60 y ahí te la regalo ¡ojo! porque la vida media una vez que se absorbe por vía sublingual va nomás en cambio cuando vos le pones una ampollita o dos ampollas en 250 y la pasás con una bomba o la pasás con un microbotero vos lo podés controlar a eso entonces te va bajando la TA cada cinco minutos controlás la TA te va bajando te va bajando listo cerré la chapita se terminó el efecto ¿me explico? entonces el dolor torácico puede venir de diferentes maneras puede venir en el contexto de una emergencia hipertensiva que es este infarto con presión elevada donde mi objetivo es ponerle vasodilatadores ¿para qué? para que vasodilate las coronarias y riegue eso que está isquémico y para que me aumente la precarga y me disminuya la poscarga y con eso yo pueda que el paciente se le alivie el dolor que el paciente baje la TA y si tiene supra se tiene que ir a hemodinamia todo paciente con supra del ST se va a hemodinamia no se lo olviden se va a hemodinamia se va a hacer trombolítico a hemodinamia ¿sí? si usted no lo puede llevar a hemodinamia le hacemos la estreptokinasa a nosotros ya hoy hay protocolos hay sistemas de sala de hemodinamia a las 24 horas nosotros no hacemos la estreptokinasa endovenosa ¿sí? ¿se entiende? una pregunta con clínica y con supra y que lo mandas a hemodinamia ¿peís troponina o no? las pedís pero ya lo mandaba a hemodinamia ¿sí? las pedís para después que tengan una curva ellos para ir viendo pero vos ya hiciste el diagnóstico no necesitas troponina o sea si vos estás en un pueblo lo tenés que derivar a una hemodinamia ¿sabés qué ha pasado Romy? me han derivado pacientes de los pueblos con supra y clínica para que le haga una estroponina ahí estás perdiendo la hora de oro la famosa ventana donde vos podés al paciente no dejarlo con infeciencia cardíaca vos tenés un supra y ya está no tenés que traerlo le va a perón que no tiene hemodinamia eso quiero que lo aprendan todo paciente con supra LST se va a una sala hemodinamia es criterio de hemodinamia y eso es pregunta de examen paciente con dolor torácico y supra LST independientemente de la troponina se va a hemodinamia ¿sí? no se queda internado en coronaria se va a hemodinamia el paciente te puede venir con este dolor torácico y supra en el contexto de una insuficiencia cardíaca porque tiene semejante infarto que le hizo que haga un edema agudo pulmón o que empieza a sobrecargarse que eso como se llama ¿saben? el kilis tiene una insuficiencia aguda sí pero tiene hay una clasificación que son los kilis sí véanlo que hay una tabla que es kilis 1 kilis 2 kilis 3 que es cuando a esta cardiopatía se le asocia la sobrecarga el edema agudo pulmón el shock es al final o sea primero que hace hace el edema agudo pulmón hace el edema agudo pulmón hace el edema agudo pulmón hace el edema agudo se llena agua agua mucha presión mucha presión mucha agua hasta que el corazón dice basta no aguanto más no puedo seguir bombeando estoy ahogado y ahí empiezo a hipotensarme entonces hace el shock al final el shock el edema agudo pulmón es kilis 3 claro por eso eso apréndanlo porque lo recontra toma la conocen a la tabla si a ver si la tengo si del 1 al 4 bien en 4 es cuando ya hay shock cardiopatía muy bien el 3 hay edema agudo pulmón el 4 tenés un shock cardiopatía en el 2 ya está ahí ya tiene un poco de rale tolera el decúbito pero ahí hasta ahí no mata con un poco de disnea disnea clase funcional el 2, 3 terrible la mortalidad aumenta casi el 30% por estadio 10, 40 70 y 90 en el shock cardiopatía por eso es importante cuando ya tiene ustedes signos de que tiene mucha hipertensión o sea que está con elevado registro de presión alta con reales crepitantes finitos basales pónganse las pilas porque si ese paciente tiene un supra ese paciente se tiene que ir ya a hemodinamia porque se te va a chocar en medio de grasa se te choca porque están encrozando pared ¿sí? acuérdense de la causa de las cardiopatías que son trombóticas o embólicas por eso es importante el electro para ver si es embólica ver si no tiene una desfibrilación auricular asociada ¿sí? ahora fácil supra nada el supra chicos se ve en todas las derivaciones o en las principales no lo van a ver en una el supra díganme si ven mi pantalla ¿la ven? ¿ven acá los de electro? sí 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 fíjense que el supra por ejemplo es esto esto que está acá en B5 fíjate que lo tiene en B2 B3 B4 B5 o sea primero que se va a dar en derivaciones contiguas y fíjense que el punto J se va fíjate esta T no tiene ni siquiera QRS fíjense esto no tiene QRS esto es un supra no este ponele este B1 y B2 no es supra este sí porque ya está más de 2 milímetros el punto J saquen el punto J desde donde inicia el punto donde inicia el QRS hasta el punto donde termina fíjense que si es más de 2 milímetros es supra esto es supra fíjense todas estas imágenes es supra no son otra cosa supra ni la T puntiaguda es un supra ni el ni el el tironeamiento no usen el punto J y si hay en una derivación nada más un tironeamiento punto J no es supra el supra cuando ven el electro se van a pegar un carazo porque se se nota el supra es fácil de ver cuando les cuesta verlo no es un supra siempre digo lo mismo ahora qué pasa listo ya sabemos estos pacientes son fáciles pacientes que te ingresan con dolor torácico y supra chao hay muy dinámica NTG oxígeno si lo requiera un poquito de morfina si tiene mucho dolor y para el alivio de esa sensación de desasosiego que te da hay muy dinámica ahora qué pasa te viene el paciente con dolor torácico y tiene alteraciones en el electro que no son supra por ejemplo infra que el infra también se ve muy bien T negativas no se olviden que la T negativa tiene que estar en varias derivaciones lo mismo digo apréndanse las caras anterior lateral inferior apréndanse nada porque la T negativa en una derivación sola no me dice nada la T negativa en ADL es sobrecarga izquierda la pueden tener un montón de pacientes entonces aquel paciente con infra T negativa ¿sí? eso paciente y un dolor torácico a ese paciente si le tenés que pedir una troponina para confirmar que tenga una cardiopatía isquémica infra T negativa de que una tropa si la tropa es positiva lo vas a tratar como un síndrome coronario agudo sin supra el síndrome coronario agudo sin supra diferencia con supra que diferencia en el tratamiento sí, sí, anticoagula ¿va a hemodinamia? no hay ciprinolisis sí, pero ¿va a hemodinamia? sí, pero hasta 72 horas después de un año ¿dos horas después va a hemodinamia? no no va a coronario cada día después entendido claro va a hemodinamia pero más tarde te da más tiempo entonces siempre importante ver el dolor torácico donde lo ve en casi ya ¿sí? primero si lo encasillo primero siempre sospechar lo cardiológico la homalgia la lumalgia la epigastralgia el dolor abdominal ahí muy fuerte medio alto un electro no se le niega a nadie paciente que tiene muchos factores de riesgo cardiovascular una troponina tampoco se le niega a nadie pero acuérdense que un laboratorio a mí no me define entonces un buen interrogatorio deja al paciente una observación hacer un electro y si tenés infra y tenés una tropopositiva lo vas a tratar como un síndrome coronario sin supra lo vas a anticoagular a este paciente lo vas a anticoagular con enoxaparina le vas a hacer estatinas a altas dosis la bibliografía dice 80mg de tapastatina o 60 de rosu nosotros ponemos 40 nosotros los argentinos no usamos tanta dosis de estatina porque dan mucha ameocitis pero acá en Argentina en otros países usan un montón de dosis de estatina pero no se olviden eso estatina a altas dosis la aspirina el clopidogrel el betabloqueante si el paciente ya estaba tratado con betabloqueantes tengo que asegurarme que esté betabloqueado dejarle la dosis mínima a ese betabloqueante porque ¿cuál es el riesgo de dejarlo al paciente con dosis altas betabloqueantes? en un paciente con un síndrome coronario agudo sin supra ¿saben? eso pregunta que saben también que compensa insuficiencia cardíaca claro porque así como el primer signo de la insuficiencia cardíaca es la taquicardia cualquier estrés que tenga el paciente como un infarto o como un síndrome coronario agudo le va a desencargar una leve taquicardia entonces si vos no tenés recontra el betabloqueado el paciente puede entrar un hemagudo pulmón porque esa taquicardia compensatoria se la está inhibiendo entonces al paciente le pone dosis baja de betabloqueantes por lo menos hasta que lo anticoagule y hasta que es el dolor y todo no se olviden que la troponina después tenés esos casos clínicos donde ingresa el paciente tiene todos los números del sorteo para ganarse un síndrome coronario agudo y el electro no te dice nada te da T negativa te da un bloqueo de rama derecha un M bloqueo anterior izquierda a ese paciente que vos estás en duda y tiene una clínica más o menos pero por todos los antecedentes se gana a ese paciente hay que pedirle una troponina y si la troponina es negativa y a vos te queda la duda dejalo tres horas repetirle el electro y repetirle la troponina si la troponina está igual bajó y el electro no cambió entonces se va a la casa si el electro cambió y la troponina aumentó significa que el paciente tiene un síndrome coronario agudo sin supra y lo tengo que antipobular y derivarlo a una coronaria ¿sí? ¿se entendió? entonces paciente con dolor torácico con supra se va a demodinar paciente sin supra con un dolor torácico muy típico troponina positiva se trata como síndrome coronario agudo paciente en el gris unidad de dolor ¿sí? no se olviden ahora está el tema del bloqueo de rama izquierda paciente que te viene con un bloqueo completo de rama izquierda acuérdense que lo vimos en la clase de electro el bloqueo completo de rama izquierda se da en todos los complejos todos los complejos que tengan QRS ancho y T negativa no es infarto es un bloqueo de rama completo izquierdo ahora si es nuevo se interpreta como un supra si es de origen incierto y la clínica es muy típica ponele el NTG y derivá el hormoninario ahora si la clínica es mi y tiene un bloqueo de rama izquierda ¿qué vas a hacer? ¿cómo? esto lo tendrán que responder rápido paciente que ingresa con un dolor medio inespecífico localizado retroesternal 130-80 la TA un electro con un bloqueo de rama izquierda ¿qué hago? se pueden hacer los criterios de Barcelona también se interpreta como un supra y le pide la curva claro le pedí la troponina porque si vos no sabes eso le tienen que responder sí está bien los criterios pero ¿qué te dicen los criterios? no te dicen si es nuevo o viejo te dicen si es un bloqueo de rama izquierda ¿o no? a ustedes es como la FA de origen incierto o sea cuando ustedes tienen un electro cuando ustedes tienen un electro ¿qué? si ustedes tienen un electro ¿qué? tiene un bloqueo de rama izquierda y no saben si es viejo o es nuevo si el paciente es un bagallo chicos es como les dije lo de la FA seguramente sea viejo pero no importa no lo minimicen ese electro si la clínica no les dice mucho le pido troponina y le hago una curva si la troponina ya de entrada es positiva lo trato como un síndrome coronario agudo se va a modinamia todo paciente con bloqueo de rama izquierda se va a modinamia si tiene troponina positiva ahora un bloqueo de rama izquierda nuevo con una clínica típica se va a modinamia sin troponina ¿me explico? porque se bloquea por el infarto quiero que les quede esto porque se retoma esto tanto en práctica final como en clínica quinto año dolor torácico se recontra toma los diferentes contextos del dolor torácico se recontra toma por eso es tan importante conceptualizar al paciente qué factor de riesgo tiene qué tipo de dolor torácico tiene qué electro tiene qué clínica tiene y obviamente la troponina me va a reayudar en algunos casos me ayuda un montón y en otros ni la necesito porque ya es obvio que se está infartando y me la lleva a modinamia ¿sí? saber cuándo el paciente va a modinamia saber cuándo lo dejo en coronaria anticoagulada obviamente al paciente si le puedo hacer un ecocardio después cuando ya está internado anticoagulado con metablogia antestatina le hago un ecocardio le hago perfil de lípidos hemoglobina quicosilada le hago evaluación de la toma arterial de la presión arterial todos los días internado para tratarle todos los criterios y todos los factores de riesgo cardiovascular ¿se entendió? un poco vamos dolor torácico en el contexto de una emergencia hipertensiva ¿cuáles son los cuadros clínicos que puedo esperar? viene el paciente con 220 120 y dolor torácico retroalternante emergencia hipertensiva ¿cuáles son las causas? las voy a hacer repetir ¿es el problema de pulmón? no sí tiene clínica tiene dolor torácico es que no no maría escucha le hago pulmón decilo cuando tiene una tornea la disección disección más lo tengo que descartar hago el electro No me cierra el electro, el paciente sigue pertenso, le voy a poner NG al paciente. Se le pasa el dolor e isquémico. Cuando todo te agata, le tiro NG. Tiene un electro normal y tiene un dolor torácico horrible, ese paciente va al tomógrafo. Ese paciente va al tomógrafo, con contraste endominoso para ver las arterias. Se hace con bomba especial. Y veo si tiene una dissección de arca. Entonces... Eso es un paciente. Y por lo otro, paciente que ingresa con un dolor torácico inespecífico, con múltiples factores de riesgo cardiovascular, con un electro que muestra sobrecarga o que no muestra signos de isquemia, ese paciente va a unidad de dolor, con atroponida. El paciente que ingresa con múltiples factores de riesgo cardiovascular, con un dolor torácico típico, y tiene un electro con isquemia sin supra, hace el esquema de isquemia sin supra. La anticoagula, la estatina, bla, 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 bla. ¿Se entiende? El paciente que ingresa con un nuevo bloqueo de rama izquierda, con un dolor torácico, ni espero la atroponida, lo manda a hemodinamia. El paciente que ingresa con un bloqueo de rama izquierda, que no sabe si de nuevo es viejo, con una clínica que no te dice nada, le pide la atroponida. Si la atroponida es positiva, se va a dar hemodinamia. Si la atroponida es negativa, queda en una unidad de dolor. ¿Se entiende? ¿Les hice mucho lío? ¿Se entiende? Necesito que lo aprendan en rama izquierda, porque eso es lo que les cuesta a ustedes. Todos los pacientes con dolor torácico que me presentan, les cuesta eso de la unidad de dolor, de cuándo hemodinamia, cuándo me preocupo, cuándo no. Atroponina aumenta levemente, muy chiquita, cuando a veces son otras causas. Por eso a veces, cuando nosotros no sabemos si hay insuficiencia cardíaca, estamos medio ahí, le pedimos un PRO-NP. PRO-NP alto, y una atroponina esté levemente aumentada, va a ser una curva. Porque puede ser con insuficiencia cardíaca. Paciente con falla renal, no me sirve la atroponina. Esos son los más difíciles. Porque ahí tenés todo gris, tenés un electro más o menos. Tenés una atroponina que encima está positiva y no sabés si es por la falla renal o no. Y una clínica, pedor. Bueno, ese paciente debe hacer curva. Porque si es algo isquémico, la atroponina empieza a aumentar. Si está estable, es por la falla renal. ¿Se entiende? Por eso es tan importante la curva. Cada dos, tres horas la puedes pedir a la atroponina. ¿Alguna duda? O algo que se les haya quedado un poco mezclado. ¿Se entendió? Belén, una pregunta. A mí me quedó una duda. Yo estoy haciendo PFO en Centenario. Y como que me quedó una duda en el manejo. que yo también tenía entendido que se usaba la NTG. Pero nos dijeron como que no, porque solamente lo usamos en edema agudo de pulmón. Y que como justamente la causa más frecuente es un IAM, utilizaríamos como amiodarona primero antes de la NTG. El tema es así. En el Centenario, al tener la hemodinamia ahí, ellos le ponen un poquito de amiodarona para bajarle la TA y lo mandan a hemodinamia, no lo vasodilatan tanto. El tema es que en los libros, cuando vos lees la emergencia hipertensiva en el contexto del síndrome coronario agudo, son los vasodilatadores lo que le tenés que poner. Ojo, porque la amiodarona a veces se usa en los contextos de arritmia. Pero no, por eso me confundía como que no se había dicho. Ojo, porque si vas a rendir, el Centenario, al tener una hemodinamia ahí y al tener los residentes de cardiología, cualquier dolor torácico pedorra, ya le ingresan a la hemodinamia a rato, o sea, no te dan los que hacen práctica final ahí. A veces no ven mucho el manejo del protocolo de dolor torácico porque se los llevan al toque de hemodinamia. Le ponen la vida y chao. Chao. O le hacen la... Casi a veces no hacen ni curva. Entonces, obviamente, dolores torácicos... Mirá, yo tengo una familiar, es la suegra de mi mamá, Que estaba aquí, está... Tres estén cardíacos. Dolor torácico típico. Típico. Un electro con un blotón a mi izquierda, no sé si era nuevo, viejo, tres vaipados, y este es viejo. Nada. Dolor típico. Lo que ahora mi izquierda, no sé cuándo, se la llevó a la hemodinamia. La subieron arriba de la ambulancia, se llevó a la hemodinamia, tenía tapada la descendente anterior, la salvaron. Fíjense lo importante que es la clínica y el tema de los criterios. Entonces, ojo para esto, la miradrona, tenelo ahí. Yo ni lo diría, ni un examen, porque no sé en qué contexto usaron la miradrona. No es una droga que en la bibliografía, vos, se use para la emergencia y prevención. Se usan o los vasodilatores, o el nitroprusiato, o se usa el labetalol. No vas a usar nitroprusiato, no vas a usar labetalol, porque no vas a beta-bloquear un corazón que esté estresado. Si la disección de abortas usas la beta-bloquear. No te metas en eso, porque es un terreno que es muy especialista y te van a arruinar. Capaz que le hicieron la miradrona justo a ese porque tenía un patrón de FA, y estas cosas difíciles que solo la entienden los cardíacos. Que por eso hacen como cuatro años más de especialidad, obvio. ¿Les ha pasado ver esto en la guardia? Los que estén por rendir clínica, recontra toman este contexto del dolor torácico. Yo no sé acá quién es, porque tengo una mezcla de cuarto, quinto y PFO, pero fíjense, los que toman clínica, evalúen bien el dolor torácico, evalúen a quién le duele, cómo le duele y los factores de riesgo cardiovascular. Más que nada, la pregunta que ustedes se tienen que hacer en la cabeza es cuántas chances tiene este paciente de hacer un infarto. Si yo, Belén, Montenegro, que dentro de todo tengo una vida bastante sana, voy con un dolor torácico retroexternal, en el contexto de que estoy llena de trabajo, que tengo un hijo chiquito que no duerme, es raro que no vea una cardiopatia isquémica. No es lo mismo un paciente como yo, que esté todo el día trabajando en una computadora, que pese 120 kilos y que fume y es otra cosa. Por eso siempre la historia clínica los va a guiar un montón. Y obviamente, dividirlo, sin supra con supra, hemodinamia, coronario con anticoagulación y en los grises, en menos a veces, a ese, mételo en unidad de dolor, déjalo tres goritas más y asegúrate. No se olviden los cuadros donde se positiviza la troponina T, la falla renal es la que más positiviza alto y los otros positiviza muy chiquito. O sea, el infarto te levanta mucho la troponina. En cambio, la insuficiencia cardíaca, la pericarditis, el TEP, es muy poquito, muy raro que te confunda. No se olviden de la falla renal, eso sí. Eso sí te lo aumenta. Yo tenía otra duda. Estoy también haciendo la PFO y cayó un dolor de pecho, el electro medio raro y bueno, tenía el antecedente de ya un infarto de hace dos semanas y le habían colocado un estén y bueno, hicimos todo el protocolo, estábamos esperando las troponinas y yo pregunté por qué no le ponían nitroglicerina y era porque estaba en normotenso 13, 9. ¿Es así? O sea, cuando está normotenso no se da la nitroglicerina o...? Y el tema va a bajar un montón la presión. Nosotros no la hacemos. O la haces a dosis muy mínima. Muy mínima. Si no, no la hacemos. Claro. Porque es es muy difícil. Pues yo lo había estudiado así también el dolor de pecho como protocolo digamos de IAM pero digamos entonces no se coloca casi siempre. No, ahí si tiene un supra se va a hemodinamia sin MTG con esa TA. A vos lo que te va a priorizar es estudiante en memoria el cuadrito de las contraindicaciones de los de la streptocinasa de los trombolyticos porque se los toman a todos. Yo me acuerdo que los había estudiado son 10 o 12 para rendir tanto para clínica como para la PFO. Depende de quién les tome después tomar. ¿Cuáles son las contraindicaciones de trombolyticos a un paciente? Están todas. El TEC en la última semana la hemorragia la anticoagulación tiene un montón. Estudienla. Porque en esos casos en esos casos ¿qué? No, preguntar eso de los trombolyticos si estoy lejos no va a llegar a hemodinamia en 90 que era una hora y media y contraindicaciones para trombolyticos ¿qué se hace? ¿se lo manda igual? MTG MTG Irina Es difícil nada pobre paciente Pero se lo manda se lo manda igual aunque llegue después de la hora y media Y sí y sí Obvio si tiene un supra o un brotar más izquierda ¿no? Si nada más Ya Gracias Es cortito el tema pero quiero que lo sepan así quiero que no se vayan de las randes ¿sí? Sépanlo así así se toma tanto en clínica como en la PGO se toma así se toma el contexto se toma más o menos cuál es el manejo y es importante que lo sepan porque se mezclan mucho ustedes también así no cuando estás nervioso necesitas que sea todo así o nervioso en el examen estás recontracagado y querés esto es difícil el interrogatorio es importante los síntomas neuroregistrativos son importantes el tema del sorteo como digo yo si tiene todos los números para hacer un síntoma coronario agudo le haremos una curva ¿sí? ¿profe? ¿sí? ¿la clasificación que habías dicho antes clip 1, 2, colira? es kilips kilips es K de kilo sí y latina doble L y P ah va a ver que está en internet es kilip y kimball se llama pero ya que lo busqué con kilips está perfecto profe disculpa yo tengo algo que no me quedó muy claro en los síntomas coronarios agudos sin evasión cuando yo le doy las estapinas se las doy en un tratamiento posterior o ahí mismo ahí mismo ah bien pensé que porque va a acordarte la fisiopatología está buena la pregunta porque no lo dije cuando tenés un infarto agudo es porque se te obstruyó o por un trombo o sea un accidente de placa que obstruyó por completo y está necrosándose el corazón o un embolo que tapó la coronaria cuando vos tenés un síntoma de coronaria agudo sin supra hay un accidente de placa hay una semi-obstrucción ¿sí? de un vaso o hay una placa ahí que está entonces la estatina lo que hace es a esa placa móvil la fija y te previene el súper te previene la necrosis la tenés que hacer en el momento y dejársela alta dosis alta bien perfecto pensé que solamente era cuando se iba a la casa con el tratamiento de la angina estable por ejemplo no 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 bien vos le das la NTG la aspirina el beta bloqueante la rosuapirina todo en el momento perfecto gracias ahí en coronaria la anticoagulación lo más importante la anticoagulación no se olviden la anticoagulación en el examen lo primero que dice lo anticoagula la NTG se la vas a poner si está muy hipertenso tiene dolor si no no profe disculpa nada que ver creo que se me cortó ¿lo sube en algún lado el video? sí lo sube los chicos del centro estudiante no no lo sube los chicos del centro estudiante en esa aplicación que tienen del ALDE tienen como una aplicación sí la van subiendo ya hay un par a su vida el miércoles que viene después les confirmo porque sigo sin niñera los miércoles les confirmo si consigo el link que me van a cuidar y si no lo hacemos virtual arritmias ya dimos si quieren podemos dar TEP o no sé como para decir porque yo sé que Oscar está con con Nefro me re gusta que aparezcan los cositos hay gente que aplaude y aparecen todos los cositos aplaudiendo eso es nuevo quieren que tenemos TEP no sé qué quieren dar a mí me parece bien Efe te puedo echar una una pregunta en medio boluda pero me quedé como con la duda no las preguntas boludas se hacen ahora mira cuando el paciente está con un IAM con SUPRA cuando lo vamos a la terapia de reperfusión no se hacía primero la angio la angioplastía y después los trombolíticos sí por eso es importante que haya hemodinamia el trombolítico de entrada ya casi no se usa lo usan en los lugares donde hay hemodinamia pero ya no se usa ah, está está gracias no, no angioplastía por eso yo digo derivar de hemodinamia derivar de hemodinamia bien, muchas gracias profe ¿cuál era la ventana que tenemos para actuar en hemodinamia? ¿una hora? ¿desde el evento? lo ideal lo ideal pero ¿cómo la hacer? ¿verdad? 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 no sé quién ama el invierno pero lo detesto con toda mi alma las llamadas que vienen capaz que se hace mucho mucho que yo la hacemos virtual en realidad a mí lo que me interesa es que les sirva ¿sí? es más si ustedes quieren decirme un tema que les cueste mucho yo lo preparo yo les prometí que para antes del examen les voy a dar leucemia, linfoma y síndrome de lisis tumoral pero rinden en agosto así que lo vamos a dar más cerca cosa que esta clase sea lo que van a llevar estudiados van a estudiar del powerpoint les voy a armar un powerpoint les voy a dar una clase vamos a charlar les voy a dar ejemplos de pacientes y con eso van a ir a rendir o sea, pa más de eso no van a estudiar de hepatopatía crónica tal vez cierto bueno, de hepatopatía crónica lo voy a dar presencial que vamos a síndrome acítico de matoso en el contexto de una encefalopatía hepática y cómo cerramos todo el tema de las hepatopatías ahí qué pasa con un paciente con síndrome acítico como quieran sino el tema que a mí me gusta dar la presencial a la de síndrome acítico porque es complejo síndrome acítico renal, profe esa la es renal lo está dando pero Oscar yo tengo entendido que a renal lo está dando me lo dijeron ustedes en la clase pasada me dijeron Oscar está dando todo lo renal dio hasta glomeropatía dio re bien por eso yo decía les doy TEP si quieren que se retoma en clínica TEP no sé por qué porque se toma tanto TEP en clínica y a lo de la práctica al final no les sirve les explico un poquito cómo son los métodos diagnósticos los falsos positivos si quieren hacemos eso cómo abordar el TEP que se recontra todo y ahí hablamos un poquito antes ya ya lo dije insuficiencia cardíaca creo que está grabada me pierdo porque yo doy cuando vienen conmigo las guardias en la práctica final yo ahí también doy clases entonces me pierdo con las clases creo que insuficiencia cardíaca está grabada y la dimos si hay una de insuficiencia cardíaca por eso no vamos a repetir esa vez al lado que está grabada vamos a dar TEP y vamos a dar anticoagulantes le voy a dar la farmacología a los anticoagulantes que no saben nada cómo se metabolizan cuándo usar uno cuándo usar otro los no anticoagulantes ahí alguien levantó la mano bien hay más aplausos así que vamos a elegir ese tema porque está lleno de aplausos está buenísimo doctor ¿quién levantó la mano? ¿puede hablar? no sé la bajó te asustó bueno estamos en contacto para agosto todos sacan clínica y lo que sean de práctica final me rinden bien si no tabla así que no estamos viendo ese Marianela levanta la mano hola Belén ¿cómo estás? la presencial de Asitis ¿cuándo la pensás hacer? no la voy a organizar no sé en julio pero ya tengo niñera otra vez es mi viaje pero cuida los miércoles pero lo puedes poner bueno o sea que todas las que quedan de junio las hacemos virtual y la primera de julio yo la última semana de junio o sea yo la semana que viene les doy la otra me voy a un congreso toda la semana o sea que no estoy en Rosario así que ahí no vamos a dar y después la otra yo la voy escribiendo todo en el integrado perfecto listo gracias bueno igual no se la van a perder vamos a ver porque si hay un tema que todos quieren capaz que la hagamos virtual y la grabemos o pida algún salón y la hagamos híbrido eso quiero hacer híbrido pero el tema de híbrido vienen 5 y se conectan 100 pero bueno ahora lo vamos viendo pero para agosto lo hacemos hacemos por lo menos síndrome acítico de matoso y hacemos que son los temas que más me pidieron y este leucemia, linfoma y lisis tumoral que se recontra toma y están flojos dale muchas gracias dale gracias chau chicos gracias chau 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 Gracias. 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 Gracias.